Chavos, básicamente este día no es para festejar. No sé si muchos sepan que es un día que se celebra no por alusión a las madres, sino más bien por caras mujeres muertas. Entonces, pues nada más, no es un día de festejar, sino de conmemorar. Muchas felicidades a todas las mamás que están viéndome por su día hoy, 8 de marzo. Les mando un abrazote, muchas felicidades. Hoy se conmemora el Día Internacional de la Mujer por todas las mujeres que mataron en Nueva York. Felicidades a todas las mujeres que nos han hecho un parte fundamental. ¿Qué digo que grabe han dado para que nos vayan? Felicidades. Yo creo que más que recordar lo trágico, hay que recordar el por qué las mujeres son tan importantes en nuestra vida. Entonces, yo creo que hoy 8 de marzo sí deberíamos de celebrar el hecho de que las mujeres son tan importantes en nuestra vida y que prácticamente los hombres y las mujeres no seríamos nada. Hoy es el Día Internacional de la Mujer. Es una fecha en la que no se festeja nada, sino que se recuerda a las mujeres que... Es un día de tristeza, pero felicidades a mi mamá. ¡Te amo, mamá! Soy, que es el Día Internacional de las Mujeres. Quiero desearles que tengan un bonito día. Ustedes son increíbles y gracias a ustedes nosotros. Yo creo que... O sea, es como una pequeña lástima que tengamos que conmemorarlo por cosas malas que pasaron. Pero... Pues es una manera de aprender de nuestro pasado. Hay que celebrarlas diario porque son una belleza. Exactamente, yo digo que son muy bellas y sí es malo que las festejemos por acciones basadas negativas, pero pues son bellas. ¡Una, dos, tres! ¡Felicidades! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!